Noviembre 20 Utilizar los dones de Dios para nosotros Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había agrandecido su reino por amor de su pueblo Israel Según Samuel 5.12 Lectura adicional recomendada Esther 4 David sabía la finalidad de Dios al exaltar su reino No era otra que su pueblo Israel David podía haber pensado fácilmente que Dios le estaba haciendo prosperar para mantenerle como gobernante del reino Sin embargo, conocer el propósito de Dios y la finalidad por la que hace algo requiere mucha más inteligencia David advertía que Dios le estaba exaltando por causa de su pueblo Israel por lo que era consciente de los motivos por los que reinaba No se trataba de su beneficio personal sino de la salvación común de todos Esto es algo digno de mención dado que siempre debemos recordar que no basta con que reconozcamos las bendiciones de Dios sino que también debemos utilizarlas apropiadamente ¿De qué manera? Cuando Dios nos ha curado de alguna enfermedad cuando nos ha salvado de algún peligro debemos entender que lo hace para que podamos darle las gracias y honrar su nombre En resumen, aprendamos que cuando quiera que Dios muestra misericordia a su pueblo o a un miembro individual del cuerpo lo hace para que invoquemos su nombre y le reconozcamos como el autor de todo bien y finalmente nos entreguemos a su servicio y dediquemos a ello todo lo que tenemos Por otro lado, cuando vemos que Dios nos ha señalado para rendir algún servicio debemos entender que no se debe a nosotros mismos sino que ha prolongado nuestras vidas porque desea utilizarnos en el servicio de su iglesia Esta es la clase de inteligencia que debemos manifestar cuando quiera que Dios nos dispense su favor Comprendamos que esas bendiciones no deben caer en saco roto sino que siempre debemos pensar Dios me ha favorecido muchas veces Debo mostrar, pues, que soy consciente de ello Meditación Dios ha establecido las funciones que cada uno de nosotros debe desempeñar para el cumplimiento de su plan Nos ha otorgado bendiciones y dones específicos para la tarea que nos ha encomendado Deberíamos estudiar la palabra de Dios y el camino por el que Cristo nos está guiando Y consultar a otros creyentes para dilucidar la mejor forma de utilizar los dones que nos ha entregado para su servicio Noviembre 20 No hay necesidad de negar, racionalizar o expulsar tu pecado Dios no habría enviado a su hijo si tu pecado no fuera real Creo que me entendiste mal No estaba enojado Solo enfatizaba un punto importante No era lujuria Solo soy un hombre que disfruta de la belleza No me sentía bien Solo tengo una personalidad fuerte Creo que está siendo muy crítico Sin daño no hay falta No era una mentira Solamente era una manera diferente de ver las cosas En ocasiones debes elegir entre el menor de los males Tenía pensado regresarlo No era chisme Solo estaba pidiéndoles que orara No soy orgulloso Solo estoy ejerciendo mi don de liderazgo Tengo que defenderme Esta lista puede seguir y seguir Todos somos muy buenos a la fe Somos muy habilidosos en convencernos de que nuestro pecado no es tan malo Y de que somos más justos de lo que realmente somos Al final Todo ello es un insulto a Dios Que ha controlado cada situación Lugar y persona En todo momento de la historia para él En el tiempo perfecto Su hijo viniera con el propósito de perdonarnos y liberarnos De aquello que minimizamos Es un escándalo de incredulidad Una negativa a creerle a Dios Cuando dice que estamos en una condición deplorable Alejados de su gracia Es orgulloso destructivo Asomando su horrorosa cabeza Su horrorosa cabeza ¿Por qué orgullo destructivo? Porque es solo cuando admites humildemente la profundidad de tu injusticia Y la capacidad de alterar personalmente tu condición Que comienzas a suplicar y a emocionarte por la gracia redentora Ahora, todo lo que necesitas para convencerte de la profundidad y seriedad de tu pecado Es la cruz de Jesucristo Que Dios haya ido al extremo de sacrificar a su hijo un infinito Debería ser una prueba suficiente De que la tragedia moral del pecado es real Es tan real que el hijo real de Dios Tuvo que venir en un nacimiento real Vivir una vida real de perfección Morir una muerte real Y dejar una tumba real Para que tú pudieras tener perdón real Y esperanza real ante tu pecado real Cuando el pecado es real La gracia real es nuestra única esperanza Para propiedad y ser alentado Salmo 32 La gracia real es nuestra esperanza real La gracia real es nuestra esperanza real La gracia real es nuestra esperanza real